¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo importante, Nadia? Jaime y Jorge. ¿Qué es lo importante? Yo surco de ahí, yo nací ahí. A mí no me pueden cilindriar, ni mentir, ni ver la cara. Yo sé quién sí tiene derecho para reubicarse, quién no tiene derecho para reubicarse, quiénes en realidad no tienen derecho de nada. ¿Y cómo trabajan? ¿Cómo trabajan? ¿De qué tiempo a qué tiempo se instalaron ahí? Y también cómo reubicarlos. ¿Sí? Y sé también qué presencia tiene cada líder. ¿Quién sí puede ocasionar un problema, un desorden? ¿Y cómo desactivarlo? ¿Y cómo desactivarlo? ¿Quién sí puede? ¿Cómo encararlo? Fíjate que hoy en día, hoy en día ya nadie, hoy en día ya nadie. Hay dos tipos de liderazgos. ¿Ya nadie? Nadie. O sea, nadie tiene ese control presio del ambulantaje. ¿Entonces? Nadie. ¿Por qué están pululando? Pero es que son muchísimos, se hablan de más de dos mil ambulantes. Fíjate, pero no, no, fíjate, yo he dicho que un favor se paga de dos formas, una con dinero, cuando cobras, pues ya no eres mi líder porque ya te pagué. ¿Sí? Ajá. Y cuando no cobras, bueno, sigue siendo mi líder porque estoy agradecido contigo. Y la gran mayoría de esos que te comento, que están allá enfrente, son dirigentes porque se viven de la gente, ¿sí? Y yo con mucha convicción digo, soy líder porque hago favores. Y esa gente ahí está conmigo. Entonces, hay una gran diferencia de un líder a un dirigente. Y la gran mayoría de los dirigentes se prostituyen y van al mejor postor, ¿no? Te venden un espacio con cobijo de las autoridades, lo alcahuetean, donde entran inspectores, directores, coordinadores, administradores, ¿sí? Y a veces hasta los secretarios municipales, los regidores. Qué increíble la radiografía. Y hasta el presidente municipal para pagar favores políticos. Que yo siempre he dicho, el ambulantaje en la vía pública pone en riesgo al peatón, ¿sí? Y también se ponen en riesgo ellos. ¿De cuánto estamos hablando con el ambulantaje, Hugo? Ya, claro. En todo el centro histórico, en la gran mayoría del centro histórico, yo no los represento. Que me han satanizado por el ambulantaje porque yo era comerciante ambulante. Pero hasta ahí. Y yo reto a cualquiera de que hagamos un recorrido, incluso solicitemos el censo al municipio, a ver cuántos puestos tengo yo. Israel Ramírez Bracamonte, la hermana de Roberto, las hermanas de Roberto Mendoza López, el dipunto, la esposa. Lupita Díaz, en el de Abasto. Argeo. No, Lupita Díaz, no. El llamado poblano. Argeo Vigildo, sí. El poblano, Gonzalo Rodríguez, pero Gonzalo está más en su área allá abajo. Y así, Pedro Marín, uno que tienen en el llano. Y así sucesivamente, o sea, yo tengo ahí a todos bien focalizados, yo más adelante les voy a mostrar el censo real de todo lo que está invadido. Eso quiero que nos diga, usted sabe cuántos hay, porque más o menos se da la idea por el número de esos de cada uno. Se habla, se llegó a hablar hasta de cinco mil. Cinco mil. Más o menos, ¿cuánto hay? En Oaxaca y los que se mueven. En toda la ciudad sí hay aproximadamente cinco mil y tantos. A la magia. Cinco mil y tantos en toda la ciudad. Más del triple de lo que acepta el municipio. En toda la ciudad, en el centro histórico ya merma unos dos mil o mil ocho, sí. Muchísimo. De todos modos. Entonces, fíjate, antes, ¿qué es lo que pasa con esos dirigentes de ambulantes? Se va a censar inmediatamente a poner más puestos para que los encengan. Para que los metan. Para que los metan dentro del censo y aparecen. Y en términos de recaudación también los van a meter a la línea. No ingresan. O sea, si se les desplaza. No ingresan. Porque existen regímenes, ¿no? De incorporación. Sí, pero eso no pasa. ¿Cuánto es lo que suele recibir un líder ambulante o un dirigente ambulante en promedio por espacio? Depende, depende. Si ya... Depende del caimán. Si ya lo vendieron, bueno, pues nada más reciben en una sola exhibición, no piden. Ya constantemente. ¿Y los que están rentados? Ah, bueno, ya eso es de alguien que compró y se lo rentan a otro. No, no, no. Un líder, un dirigente que tiene 300 ambulantes y que les dio su lugarcito a cada ambulante. Los ambulantes son los que no tienen lugar. Bueno, un semifijo, un semifijo o cualquiera, un semifijo. ¿Cuánto es lo que le da al dirigente porque lo esté apoyando, porque lo defienda, porque a la hora que le quiera llegar alguna multa o algún inspector lo defienda? Yo creo que deben tener ahí una cooperación, me imagino. No, fíjate que, por ejemplo... No, no es su caso, el caso de los demás. Por ejemplo, cuando yo, este, la cercanía que tuve con ellos, ellos decían, ¿sabes qué? De este espacio de dos por dos o de uno cincuenta por dos, cincuenta mil pesos, ¿no? Ya, pues, la persona... ¿Una vez nada más? Nada más una sola vez. Y ya, de ahí tenía él que estar al pendiente de que no lo quitara. Hasta que ya se legitimara, entonces ya. Se habla de que las casetas las vendieron a cien mil pesos, ¿no? Cuando salió, este... Pues es que ha habido muchas... Uno de los temas fuertes fue cuando lo hizo parteciera, quiso hacer... Las de dos pisos. Más bien, hizo el evento de Ciudades Patrimonio y llegó a un acuerdo. Y entonces otorgó muchos espacios para que le liberaran el centro cuando iba en los días que fue el evento de Ciudades Patrimonio. Además vendió su lana, dice, ¿no? No, deja eso. Vendió un montón y ahora después resultó al final que esa lana no entró a la tesorería. O sea, pagaron espacios al cierre del... Gobierno de Ugartechea. ¿Qué es lo que se ha hecho? Si hubo algo ahí, ¿no? Pues mira, se mencionan muchas cosas. Que dio una lana para que se retiraran. Hay algunas que dicen que Jesús se operó. No, ahí no operé yo. Porque ya estábamos ahí distanciados. Se gritaron en una sesión de cabildo, ¿no? No. Fíjate que yo nunca me rebajé con ese tipo. Nunca me rebajé con ese tipo. En serio. O sea, hay... ¿Hay niveles? Sí, hay niveles. Ese compa no... Será de la élite, de ahí de los empresarios, pero... O sea, de entrada la educación es otra. Sí. ¿No? Yo estaba en la Cámara de Diputados tomando protesta y él aquí insultándome. Que se ubique, ¿no? Sin estar yo presente, ¿no? Por favor. Entonces... Sí, sí, me acuerdo. Hubo un video por ahí, ¿no? Que lo subió el imparcial a su página. Y hay otro que yo recuerdo y quiero también que me diga por qué lo hizo. Usted ya había sido electo diputado y hubo una reyerta en el llano como siempre. Y entonces decían, vamos a desalojar a los comerciantes que están en el llano. Y le da la vuelta a redes porque ya había redes. Hubo Jarquín tirado en la carretera. Bueno, ahí del llano. Sí es cierto, Hugo. Sí, para que no pasaran los policías. ¿Por qué? No. No, pero eso fue en mis inicios. ¿En mis inicios? No. No, eso es un hombre dirigido. Hugo, sí. No va a ser confuso. Por ejemplo, qué bueno que exista la confianza de su grupo político en poder llegar a acuerdos, por no decir negociaciones, con todos sus otros líderes ambulantes a la hora... Exactamente. A la hora de un desplazamiento por el bien de la ciudad o por lo que sea, ¿no? Cuando ya exista un lugar establecido para ellos. Se va a considerar entonces... No existe esa confusión entre un líder comercial o ya siendo la autoridad municipal, o en este caso la autoridad legislativa. No va a ser difícil para ellos reconocer como una figura ya con una autoridad otorgada más que como un líder comercial. O sea, es que ahí lo que dice Jorge es... Porque va a ser fácil la confrontación. Se va a pasar al otro lado al que cuestiona. Pero ya ha estado. Habrá que confrontarlos y habrá que ser lo que alguna vez condenó. No, pues de hecho lo que él dice es que le van a jalar donde se detiene a cualquiera. O sea, tú te sientes comprometido cuando recibes de alguien y debes de obedecer los intereses que se que recibe. Yo con calidad moral te digo, de ellos no he recibido nada, ¿no? Entonces, si es en beneficio de entrar, de reactivar la economía, de que sea más atractivo nuestro centro histórico, de que se genere más empleo en Oaxaca por medio del turismo, la responsabilidad y el conocimiento que tuve en la presidencia de la Comisión de Ciudades Patrimonio, Oaxaca es único en el mundo. Sin duda. Entonces, si con eso que vemos que da mala imagen al turismo, lo podemos subsanar no pisoteándoles sus derechos, o sea, trasladándolos a otros espacios más dignos que se les garantice también su forma de vida. Entonces, si hay solución. Si hay solución, sí. Es más, usted dio, ¿qué tiempo? Él dijo, en el primer año, una entrevista que tuvo con la Diario Radio, dijo, en el primer año de mi gobierno se termina el ambulantaje en Oaxaca. Él se dijo, siendo presidente municipal, si se hubiera lanzado. Pero no ha sido. Pero lo vamos a hacer, mi hermano. ¿Y gobernador? ¿A poco bello le entra? Bien gobernador. ¿Bello le entra el tema? Fíjate, todos los que han estado, nada más te digo así clarito, no tienen la talla. Yo sí la tengo. Antes de irnos, me gustaría dejar esta pregunta en el aire. De los múltiples señalamientos que le han hecho a lo largo de su trayectoria política, que usted los conoce, uno de ellos, el video, el tema del ambulantaje, y varios más, ¿cuál ha sido Hugo el que le ha calado más? Si es que a alguno le ha calado, o qué piensa de ellos, o tiene lo que yo llamo el cinismo de los políticos, que todo se les resbala. Me gustaría que nos contestara eso de regreso. De una vez. Te vas a querer un acorte. No te esperaron. No temes. No te esperaron.